Estos son los perros y los gatos, cachorros, que fueron recuperados por la Alcaldía de Bogotá y gracias a la investigación que adelantó la Fiscalía a través del Grupo Gelma, esta unidad de investigación que se encarga de adelantar todos los procesos por maltrato animal. Y el operativo se llevó a cabo en un local comercial en el sector de Chapinero, esto entre la 57 y la 53 con Caracas y donde supuestamente se estaban maltratando los animales. Los tenían allí a la venta, pero en precarias condiciones, desnutridos, sin vacunas y por supuesto los estaban ofreciendo, los vendían y las personas que los compraban, que no adoptaban, sino que los compraban, pues a las semanas resultaba que esas mascotas que adquirían allí, pues fallecían. Colocaron las denuncias, se adelantaron las investigaciones y hasta allá llegó la Fiscalía y encontró lo que estaba claramente en las denuncias, altos grados de desnutrición para los animales y hechos de maltrato. De acuerdo con la investigación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal entre mayo y agosto de 2021 adelantó una serie de visitas al lugar tras una denuncia recibida por la muerte de un animal comprado en el establecimiento. La evidencia que encontró la Fiscalía no simplemente sirvió para cerrar ese local o para aplicar las sanciones que corresponden por el lado administrativo, es decir, por la alcaldía, sino que sirvió para avanzar en una investigación por el delito de maltrato animal que, podría uno decir, afecta por primera vez a un propietario, a un responsable de estos establecimientos comerciales. Es decir, la Fiscalía aplicó e imputó cargos por maltrato animal en contra de esta persona que estaba a cargo de este establecimiento comercial, donde claramente se estaban infringiendo no solo normas administrativas o civiles, sino que se estaban cometiendo delitos. ¿Cuál delito? Pues el de maltrato animal. A pesar de los compromisos adquiridos por Inciso Caballero, las autoridades en las diferentes visitas rescataron a más de 25 animales que, al parecer, se encontraban en pésimas condiciones de salud y no podían ser comercializados debido a que no tenían la edad establecida por la normatividad vigente. De acuerdo con el ente acusador, pues avanzan en esas investigaciones contra esos establecimientos que están vendiendo las mascotas, pero que lo hacen de manera irregular. Por ejemplo, que mantienen los animales sin alimentación, sin las vacunas, incluso que los venden por la línea de edad que está debajo de lo permitido. Menos de tres meses de edad estos cachorritos son entregados o son puestos a la venta, lo que pone en grave riesgo su salud, incluso la vida, como quedó establecido en las denuncias que fueron radicadas en el ente acusador, que fueron atendidas por la alcaldía y que ahora son judicializadas por la fiscalía.